Creo que ahí sí nos hace falta un poquito más de descuentos, sí solicitaríamos a las autoridades que nos apoyen con un descuento en licencias de funcionamiento, en refrendos. Lo acabas de mencionar, el empresario tiene que seguir pagando nóminas, tiene que seguir pagando rentas, tiene que seguir pagando proveedores, ahí no hay descuentos. Sí solicitamos ahí el apoyo de las autoridades para reducir un poco los costos. Ha habido algunos apoyos en créditos, pero al principio fue mucho la tramitología, había temas que los microempresarios no tenían cierto papel, por lo cual no aplicaba. Creo que ya la última convocatoria que salió, salió un poquito más flexible, pero aún así pediríamos más programas como este y que nos apoyen en la reducción en un descuento, no en licencias de funcionamiento, sobre todo en un acercamiento directo, ya sea con tesorería o con alguno de estos departamentos que nos apoyen, no hemos tenido ese acercamiento. Pero usted sí va a estar obsesionando. Sí, lo vamos a buscar, vamos a gestionar ese tema para poder buscar algún beneficio para el pequeño comercio. Gimnasios, papelerías, estéticas, son de los tres más golpeados, pero los que no son esenciales en general son los afectados. Las cocinas de ropa son los que los más afectados por esta pandemia. ¿Y en cuanto a zonas que tenga usted detectado que hay unas más afectadas que otras o es por igual? Es por igual. Sabemos el centro histórico totalmente ha sido afectado tanto por los cierres de vialidades como por el mismo tema de la pandemia. Las rentas y todo esto del centro histórico son rentas muy caras. Acuérdate que por el tema de pandemia cerraron las calles principales, no había acceso, los días restringidos y toda esa parte ha afectado muchísimo. Pero en general toda la zona metropolitana. Ha habido muy pocos casos donde puede haber un convenio, sabes que te bajó un 20%, pero aún así las rentas son muy excesivas. Bueno, no se pierde, hay que seguir pagando y pagando y pagando renta. O sea, no se detiene la renta. De ahí que te comentaba, ¿no? Sabes que vamos a la cochera de la casa donde no puedo pagar, donde no voy a pagar renta, ¿no? Y emigramos a este tipo de lugares. ¿Digamos que a la informalidad han tenido que...? No, en algunos casos sí, pero en algunos casos cambiamos de domicilio y vamos a la cochera de mi casa. ¿Para reducir dos casos? Para evitar la renta, claro.